Lo que tuvimos este fin de semana sí fue un local comercial que abría unas 60 personas con música al vivo y baile. Inmediatamente fue clausurado, se dejó la constancia pertinente ante la Jefatura de Policía de Rivera y sigue las medidas administrativas por parte de la Intendencia que posiblemente deriven en una sanción económica importante. Después tenemos lo de todos los fines de semana, muchas aglomeraciones en horas de la noche que tenemos que estar disolviéndolas. A veces actuando como inspectores de tránsito también, con la aprehensión de vehículos por alcohol en sangre, por picadas. Pero bueno, es un poco la rutina que tenemos. La mayoría de los riverenses cumple con los protocolos y con las exhortaciones que se han hecho. Y tenemos una minoría que se hace sentir que es la que estamos fiscalizando, que es la que estamos reprimiendo de alguna manera con sanciones desde todo punto de vista, tratando de volver a alguna normalidad. Tenemos una situación muy difícil del lado del libramento, en lo que tiene que ver con la parte hospitalar. Eso va a repercutir en Rivera. Entonces, bueno, es obligación de todos y cada una de las autoridades hacer lo necesario para revertir esta situación. Yo te diría que las noches están casi controladas aquí en Rivera. Nos falta un poco más de colaboración de los jóvenes, de los padres de los jóvenes, que permiten que algunos menores de edad de 14, 15 años anden a las 3, las 4 de la mañana por las calles nuestras.